Existe un video que se encuentra circulando en las redes donde se puede apreciar una inusual y misteriosa nube en los cielos de Indonesia. Este hecho aparentemente se dio en una zona rural del mencionado país asiático, pero no se sabe exactamente donde sucedió. Esta enorme nube que a plena vista parece tener una forma humana ha generado mucha curiosidad en los internautas y también algo de preocupación en algunos otros, sobre todo los más religiosos. Entre los comentarios algunos trataron de llevarlo al lado cómico mencionando que tiene la forma de Godzilla o de un dinosaurio. En cambio hay otro sector que lo llevó al tema místico y religioso diciendo que se trataría de la silueta de Cristo, más aún cuando hace un tiempo atrás en este mismo país, en Pelabunjaratu, Java apareció otra nube con una silueta parecida a la de Cristo. Lo que muchos están preguntando ¿Por qué se está volviendo recurrente la presencia de estas extrañas nubes en este país asiático? ¿Será el aviso de algo? Creo yo que está de más mencionar que se trataría de una pareidolia, el cual es definido como un fenómeno psicológico que le permite a las personas ver rostros, caras o figuras humanas en cualquier superficie o área, como por ejemplo en las paredes, en el cielo, en una taza de café o incluso en una rebanada de pan. Un caso muy famoso fue el visto en Yucatán, México, una nube con una forma del Cristo Redentor ubicado en Río de Janeiro, Brasil. Una muy curiosa imagen que incluso varios acusaron al fotógrafo de haber manipulado la imagen. En el caso de Indonesia ¿Qué creen ustedes que podría tratarse? ¿Una simple pareidolia o el aviso de algo como algunos mencionan? No se olviden dejar su comentario. Gracias por ver el video.